familia y vamos a hacer unas ricas cremas de vegetales utilizando la crema del amanecer mamalicha que es una delicia la línea de lácteos mamalichas son riquísimas primero vamos a derretir media barra de mantequilla en un sartén vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de ajo molido una taza de cebolla y vamos a hacer un pequeño recaudo lo vamos a dejar a que se cozan de esta manera que tome ese tonito medio dorado ahora lo vamos a cambiar a una olla un poquito más grande donde vamos a agregar cuatro tazas de leche y también el toque mágico va a ser una bolsa entera de crema el amanecer ahora vamos a dejar que esto se integre perfectamente bien vamos a tomar una parte de esta crema y le vamos a agregar espinacas fíjese cómo queda ahora lo vamos a dejar a que se reduzca lo queremos hacer de zanahoria también simplemente tomamos este recaudo y hacemos de zanahoria lo quiere hacer de tomate también lo podemos hacer de tomate nuevamente nuestro recaudo el vegetal o la legumbre que quiera y hacemos nuestras cremas las servimos de esta manera vea la textura y nuevamente el sabor la calidad son espectaculares lo vamos a adornar con un poquito de unos chips de queso que tenemos y también un poquito de parsley y así nos quedan nuestras cremas de vegetales mamalicha utilizando la crema el amanecer recuerde nuestros productos son una tradición en sabor